El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados actualiza la lista de agencias que se mantendrán sin atención presencial al público hasta el 31 de julio, en acatamiento de las directrices del Gobierno de la República anunciadas el viernes 17 de julio y la respectiva actualización de alertas. En el caso de la zona sur se trata la oficina ubicada en el Cantón de Corredores, mientras que cinco agencias se reabren a partir de hoy por el cambio de alerta amarilla en los respectivos cantones, entre ellos está Golfito en la zona sur. Las 33 agencias ubicadas en zonas amarillas continuarán abiertas en el horario actual, con franja preferencial para personas adultas mayores y en condición de vulnerabilidad de 7 de la mañana a 8 de la mañana y utilizando los protocolos para protección contra el COVID-19. Además, continuarán en funcionamiento las labores operativas esenciales para el abastecimiento de agua potable y saneamiento en todo el país, incluyendo la operación de plantas potabilizadoras, atención de fugas, lectura, entre otros, acatando las medidas de protección aprobadas por el Ministerio de Salud. Cualquier cambio en los cierres de atención en oficinas u horarios, así como sobre la prestación de servicios en general, se estará comunicando oportunamente mediante sus canales oficiales. La atención a los usuarios se mantendrá mediante el correo línea 800 arroba aia.go.cr y el teléfono 800 reporte 800 73 76 78 3 y otros medios digitales.